Ejemplo 1. Se realizó una encuesta en cierta cantidad de hogares. Una de las preguntas era ¿cuántas personas viven en el domicilio actualmente? Las respuestas obtenidas se muestran en la siguiente distribución de frecuencias. Inciso A. ¿De cuántos elementos se compone la muestra y cuál es la amplitud de la distribución? Bueno, en este caso la muestra la podemos obtener sumando las frecuencias absolutas, sumando estos valores. Es decir, 5 más 11 más 9, más 4, más 1. Y esto nos debe dar 30. Tenemos 30. ¿Y cuál es la amplitud de la distribución? Para eso podemos trabajar con dos clases adyacentes, digamos la segunda y la tercera, y tomamos los dos límites inferiores o los dos límites superiores. Y lo que hacemos es pues restar el mayor menos el menor. Así que la amplitud sería 2. No importa qué clases sean, lo importante es que sean adyacentes. Por ejemplo, podemos tomar las dos últimas y tomar los límites superiores. Y restar 10 menos 8 nos queda 2. Inciso B. ¿Cuáles son las clases más dominantes en esta distribución? Bueno, la clase más dominante es la clase que tiene mayor frecuencia absoluta en este caso, la segunda. Y luego le sigue en orden la tercera. Segunda y tercera. Esas son las clases dominantes. Esto lo podemos interpretar como que gran parte de los datos se concentran en esas dos clases. O en otras palabras, en gran parte de las 30 viviendas hay o 3 o 4 o 5 o hasta 6 integrantes. Inciso C. ¿Cuál es la marca de la segunda clase? Bueno, recordemos que la marca de clase se define como la suma del límite inferior de esa clase más el límite superior de esa clase entre 2, es decir, es el punto medio. Entonces, la marca de clase en este caso va a ser 3 límite inferior, 4 límite superior de la segunda clase entre 2, es decir, 3.5. Este valor lo ponemos acá, 3.5. Inciso D. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la tercera clase? Interprete. La frecuencia acumulada se obtiene iniciando con la frecuencia absoluta de la primera clase. Esa frecuencia es la frecuencia acumulada de la primera clase. Luego, la segunda frecuencia acumulada se obtiene al sumarle a esta la siguiente frecuencia absoluta. Entonces, 5 más 11, 16. Si queremos sacar la tercera acumulada, entonces a 16 le sumamos la siguiente absoluta, 16 más 9, 25. Esa es la frecuencia acumulada de la tercera clase. 25. ¿Cómo interpretamos este dato? La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, acumula todas las frecuencias absolutas, en este caso, hasta la tercera. Por eso obtuvimos 25. Esto quiere decir que de las 30 viviendas, en 25 de ellas hay a lo más 6 integrantes. O el número de integrantes es menor o igual a 6. De las 30 viviendas, 25 tienen a lo más 6 integrantes. O como decía, la cantidad de integrantes es menor o igual, ¿verdad? Las frecuencias acumuladas están asociadas con los límites superiores, porque acumula hasta ese punto. Por eso se le llama también menor o igual, cuando está asociada con los límites superiores, o menor que cuando asociamos con los límites reales superiores. Inciso E, ¿cuál es la frecuencia desacumulada de la penúltima clase? Las frecuencias desacumuladas se obtienen, bueno, se pueden obtener de varias formas. Les voy a explicar dos. La primera es que tomamos, tomamos en este caso, el total de los datos. Este valor va a ser la primera frecuencia desacumulada. Luego, a ese valor se le resta la frecuencia absoluta correspondiente, 30 menos 5, 25. Luego a esa frecuencia desacumulada se le resta la correspondiente frecuencia absoluta, 11. Es decir, 25 menos 11, 14. Luego a 14 se le resta la correspondiente frecuencia absoluta, 14 menos 9, tenemos 5. La frecuencia desacumulada de la penúltima clase, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, es decir, de la cuarta clase es igual a 5. Esa es una forma, vamos a explicar la otra. Para eso, solo déjenme borrar aquí. La otra manera es la siguiente. Tomamos la última frecuencia absoluta. Esa última frecuencia absoluta va a ser la última frecuencia desacumulada. Entonces, a este número le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, 1 más 4, 5. Noten cómo coincide, ¿verdad?, con el valor que calculamos anteriormente. Y así, a 5 le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, 5 más 9, 14, 14, más la siguiente absoluta, de abajo para arriba, 25 y 25 más 5, 30. ¿Cómo se interpreta este valor? Bueno, podemos decir que de las 30 viviendas, en 5 de ellas, la cantidad de integrantes es menor, perdón, es mayor o igual. Vamos a borrar aquí, es mayor o igual a 7. Esto es porque las frecuencias desacumuladas están asociadas con los límites inferiores. Así, por ejemplo, de las 30 viviendas, tenemos que solamente en una hay 9 o más integrantes. La que interpretamos en este inciso, la penúltima, decíamos, de las 30, de las 30, en 5 de ellas, hay 7 o más integrantes, o el número de integrantes es mayor o igual que 7. Las frecuencias desacumuladas, entonces, están asociadas con los límites inferiores. Por eso también se le llama mayor o igual cuando se asocia con los límites inferiores, o se le llama mayor que cuando se asocia con los límites reales inferiores. Inciso F, ¿qué porcentaje de viviendas se compone de 3 a 6 personas? ¿Qué porcentaje? Bueno, ¿cuántas de esas viviendas tienen de 3 a 6 personas? Eso lo determinamos con la segunda y la tercera clase. El total son 11 más 9. Y esto lo dividimos entre el total de viviendas, si lo multiplicamos por 100, es decir, 25 entre 30 por 100. Sacamos nuestro dispositivo de cálculo, 25 entre 30 por 100. 83, bueno, aquí me equivoqué, le puse un 0 de más, 25 entre 30 por 100. Igual, 83.33%, 83.33%. Esa es nuestra respuesta. Inciso G, ¿en cuántos de estos hogares viviendas se tienen a lo más 4 integrantes? A lo más es equivalente a menor o igual, y el menor o igual está asociado con la frecuencia acumulada. Entonces, a lo más 4 se refiere a que acumula todo esto, desde 1 a 4 integrantes, y eso nos da 16. Esa es nuestra respuesta. 16 de los 30. También noten que se puede obtener, como es de 1 a 4 integrantes, podemos sumar las dos frecuencias absolutas, las dos primeras, y da lo mismo. Inciso H, ¿cuál es el porcentaje de hogares viviendas con al menos 5 integrantes? Con al menos 5 integrantes. ¿Al menos? ¿Cuál es? Exacto. Al menos, mayor o igual que 5, al menos, o sea, de 5 en adelante. De 5 en adelante, en este caso de 5 a 10. Y eso lo determina la frecuencia desacumulada. O sea, son 14. Así que nuestro porcentaje va a ser igual a 14 entre 30 por 100. Calculadora. 14 entre 30 por 100. 46.67. 46.67%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!